Eso es lo que me parece como súper bonito, ¿no? En Argentina, de la unión... La solidaridad, la solidaridad. Sí, el argentino es muy de dar una mano. Pues estoy aquí con Luis en el motorresguardo. Ya por fin me he acordado del motorresguardo. Porque desde que llegué, en mi cabeza estaba motoposada. Y esto no es una motoposada. No es una motoposada. Es un lugar de auxilio al motoviajero. Sí, es un lugar de auxilio para motoviajero. Es un lugar de motociclistas para motociclistas, específicamente. Es que yo quería entrar ahí. Yo aquí un par de días solo, o tres, pues ya he perdido la cuenta. He llegado y ya me han adoptado, soy hijo adoptivo. Y no se le acaban las anécdotas. Las anécdotas. Como ejemplo, le dije, me dice, este año no sé si saldré de ruta o no, pero si voy, voy a ir a la carretera austral. Le digo, bueno, a la carretera austral habrás ido dos o tres veces. Y me dice, no, nueve. O sea, que has hecho. Nueve o diez, algo así. O ocho o diez. A ver, he perdido la cuenta ya. He perdido la cuenta ya. La carretera austral a Ushuaia, al fin del mundo. Y al principio del mundo también ha ido unas pocas veces. He ido algunas veces. Y claro, y él, motoviajero, ¿qué puede hacer que le guste más? Recibir viajeros. Y tiene un motorrefugio que es, ¿cómo habíamos dicho? Motorresguardo. Motorresguardo. Es un motorresguardo. Pero, por ejemplo, hay gente que llega a dormir, como he llegado yo y me llega a dormir. Sí. En realidad... Como medio de paso, según me explicabas. Es como está en nuestra web, parar, dormir, seguir, no tiene costo porque no genera ningún gasto el dar un espacio de patio para que armen una carpita, puedan dormir y seguir más tranquilos al otro día. ¿Cuántas veces han tenido que acampar en una estación de servicio, incluso sin poder armar la carpa, tener que estar sentado contra una pared, durmiendo, metido dentro de la bolsa a dormir, en posición de sentado, para poder seguir al otro día, porque estar en lugares muy remotos y no conseguir lugar donde acampar. A mí me parece muy bonito, o sea, eso que hacéis aquí me parece, o sea, no tengo palabras. Todo el mundo me va a odiar por lo que voy a decir, sí se debería de cobrar. Dice, no tiene ningún costo, sí tiene algún costo. Hay agua, hay electricidad, el tiempo que estás aquí, que sí que lo disfrutas. Fantástico, fantástico. Me parece. Costo de mantenimiento hay, por eso hay una alcancía. Hay un recipiente donde el que puede dejar, deja a voluntad y anónimamente, lo que pueda, lo que quiera, si no igual con un abrazo nosotros estamos hechos, nos sentimos más que agradecidos de que nos hayan visitado y hayan compartido. Es muy bonito lo que hacéis aquí y además como punto de encuentro también, o sea, para ti, todos los viajeros que recibes, todo el que pase por la Ruta 40 te conoce y vas, y vas, si no pasa por aquí, aunque solo sea saludar, pero... Saludar y a tomar un mate. Saludar y a tomar un mate. Motorresguardo Museo Ruta 40. Motorresguardo Ruta 40. Los lugares de motociclistas a motociclistas por lo general no tienen un costo, son espacios donde uno deja a voluntad para decir guau, esto me sirvió, le tiene que servir a otro, tengo que apoyarlo con algo y da lo mismo pagar un camping, pagar una cabaña o un hostel, que dejarlo como donativo. Por eso digo, como ejemplo, ¿vale? O sea, motoposadas está la de César en Río Gallegos. Está la de César en Río Gallegos. Y capaz que ni agua potable, tenés que comprar tu agua mineral en el supermercado. Yo como ejemplo te pongo el de las grutas, cuando fui a ver a mi amigo Maxi. Sí, Maxi campeón. Pagué algo simbólico, no sé si fueron también, no me acuerdo si fueron 8 mil pesos o algo así. Pero Maxi me preparó un asado, que si yo me voy a España y pregunto a un sitio, ¿cuánto te ha costado el asado que te ha preparado un asado? Pues da 5 veces más, que es lo que pagué por ese alojamiento. O sea, que al final, pues si ese pago simbólico, pues 8 euros son 6 euros y medio, 7 euros. Dormida con cena y desayuno. Sí, sí, sí. O sea, que al final... Y bienvenida. Sí, y además ellos también, yo creo, ¿no? Si es alguien como tú, que te gustan las motos y los viajes, tú vas a recibir a alguien y al final vas a estar encantado de hacer un asado de compadre y compadre. Aparte, estoy en retiro ya. Sí, que tienes más tiempo ahora. Tengo todo el tiempo del mundo, puedo estar toda la semana acá, por eso dice que estamos de lunes a viernes las 24 horas, porque yo de hecho me quedo aquí mismo. Eso es lo que me parece como súper bonito, ¿no? En Argentina, de la unión. La solidaridad. La solidaridad. Sí, el argentino es muy de dar una mano. Sí, sí, sí. Que yo no lo he visto en muchos otros países. Me he sorprendido. Bolivia, los moto encuentros en Bolivia. Vos haces un moto encuentro. Sos extranjero. No pagás ni la campe, ni la tarjeta por la comida. Nada, nada. Sos invitado del motoclub. Yo me voy a atrever sin conocer todavía todos los países. Me voy casi a atrever a decir que Sudamérica en general. O sea, Brasil también tiene como muchos apoyos. Brasil tiene muchos apoyos, tiene muchos motos, muchas agrupaciones motociclísticas. Bueno, pero eso es lo que me refiero. Yo en Brasil he visto mucho apoyo motociclista. Hay muchas agrupaciones. Sí, sí. Y luego aquí en Argentina también, en Chile también he visto alguna. Bueno, en el grupo de apoyo motero patagónico, que es un grupo de WhatsApp, donde cuando uno entra a la Patagonia, lo incorporamos y lo encontramos en una estación de servicio, lo encontramos en la ruta, se lo ofrecemos a todo viajero que está yendo hacia Ushuaia o que está volviendo a Ushuaia. Y no sé, yo calculo que debemos ser más de 200, entre 200 y 250 patagónicos. Entre los que van entrando y saliendo porque hay gente que... No, no, entre los que brindamos el apoyo. Ah, los que brindan el apoyo. Bueno, los que brindamos el apoyo, como el Isidoro Rolón, el Alapaisa en Tres Lagos, como Dani de la motoposada 73M. Sí, él conocí también. Estamos más allá de para dar un lugar de alojamiento, para dar apoyo de todo tipo, incluso logístico especialmente, porque ya estamos coordinando, te quedaste sin un neumático, donde lo conseguimos, quién tiene un usado, cómo lo podemos transportar. Esos que has mencionado. Toda la logística. Casualidades de la vida, sin estar a lo mejor en el mismo grupo o en otro grupo. A Dani le conocí, con Lara hablé, pero finalmente él estaba de viaje y no le pude conocer. Claro. Con César hablé, pero tampoco estaba ahí y no le pude conocer. Pero que sí que la ruta... Es una comunión, es una comunión. Aquí tenemos el taller, perfectamente equipado. Y no solo el que se queda local, también lo que decías, mecánica. Esa es otra cosa de la filosofía de este sitio, que a mí me llama mucho la atención y es que me encanta. Llega la gente con alguna avería mecánica y tenéis todas las herramientas y todos los equipos, más que muchos talleres, para poder arreglarles el problema. Sí, sí. No arreglarle el problema. Que ahí es a lo que voy... Docencia. ...con lo de la filosofía. Yo no me lo creo. Él me dice que él se sienta a mirar cómo arreglan la moto. Yo me siento a tomar mate, sebarle mate al que está arreglando y darle los tips del arreglo. Porque no puede ser que un motoviajero esté en ruta viajando y no sepa hacerle su propio mantenimiento a su moto. Es una locura. Directamente para mí es inconcebible. Así que acá hay chicos que han aprendido... Mecánica. ...cambiar los retenes de sus barrales. Este... Algunos ni el aceite le habían cambiado jamás en su vida a las motos. Este... Una locura. Algo impensable para los que tenemos kilómetros en la ruta y muchos viajes en la espalda. Lo que es impensable para mí, con lo poco que ya te conozco. O sea, tendría que verlo para creerlo. ¿De que él se quede sentado mirando? No. Me lo he preguntado. Diga, eres inventor. Tienes aquí... O sea, inventan cosas. O sea, el calentador de agua es como de creación propia. La iluminación, todo medio automatizado. Me extraña que se quede mirando... Que se quede mirando. Él me dice que sí, muy cometido. Y me dice, sí. Sí. Sí, en realidad... Te gusta la mecánica. Un poquito de ayuda. Te gustan las motos. O sea, vas a meter las manos. Sé que vas a meter las manos. Cuando hace falta una segunda mano en la reparación, presto las mías. Ajá. Pero el leitmotiv del lugar es que aprendas lo que tenés que hacer con tu vehículo y lo hagas vos mismo. Porque si no, mecánicos hay en todos los pueblos. Pero en la ruta, en mitad de la nada, si no se sabe valer uno por sí mismo... Hasta ahí llegó el viaje. Ajá. Sí, 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 sí. Pues muy interesante. Claro, es que yo quería hablar con Luis porque la experiencia en viajes que tiene y luego lo que tienen aquí montado, pues es muy, muy, muy... Me parece como muy bonito, ¿no? De poder recibir viajeros, de ayudarles con mecánica. Es fantástica. ¿Cuántas veces has salido también a buscarles en la ruta? Porque no todo llega por su propio pie. Sí, Kevin, que estuvo hace unos días, pasaron mal la ubicación, dieron mal la referencia de la ubicación. Estuve media hora buscándolo a unos 40 kilómetros antes de donde él estaba. Porque las referencias que dieron daban a ese lugar y no al real que él estaba. Ajá. Porque yo soy bastante duro con los nombres. Es imposible. Como habrás visto, en diciembre del 2022 tuvimos un alemán que pasó una noche acá, siguió viaje y en la curva de Puyén, yendo para Esquel, destalonó la goma, terminó revolcado en el piso, la ambulancia se lo lleva al hospital, la moto queda tirada en la ruta. Nos llaman de la comisaría porque nos puso como referencia y nos avisan que una persona que había estado parando aquí con nosotros y se accidentó que estaba internado en el hospital y que su vehículo estaba tirado al costado de la ruta. Así que me fui con el auto, con un carrito que tenemos aquí para los auxilios. Para rescatar la moto. Y solo traté de subir una BMG C1200 arriba de un carrito, con una locura, hasta que paró alguien, una camioneta, y me dio una mano y entre los dos pudimos cargar. Que sea imposible, si la mía que es 700, o sea, no quiero ni pensarlo. No, es un infierno, y más cargada con todo el equipo arriba, estaba toda armada. Y si la llave para poder desmontarla. No, no tenía nada. Había que subirla como estaba, porque no se podían sacar los balijones. O sea, que era un delirio, pero se pudo, se pudo. Y luego, además, la moto terminó aquí. La moto terminó aquí. Y él también terminó aquí. Y él también terminó aquí. Este muchacho también terminó aquí. Estuvo prácticamente un mes, tres o cuatro costillas rotas. Claro, pero vieron el alta en el hospital. Sí, después del alta en el hospital quedó acá un tiempo para recuperarse, porque estaba todo vendado. Y después siguió su viaje, y bueno, como no le quisimos recibir absolutamente nada, a los pocos días de que se fue, aparece la camioneta de Andreani con una caja enorme. Nos manda un dispenser de agua climatizado, frío, calor, para el mate del dispenser directamente. Y vino con una hermosa dedicatoria que, por desgracia, está en alemán. Hay buena traducción abajo. Pero es enorme. Eso también es otra cosa, que este sitio al final, todo el que va pasando, pues no solo es alcancía, sino que mucha gente hace donaciones de, oye, esta herramienta yo ya no la uso, oye, esta la llevo duplicada. Hemos tenido una gigantesca, que va a ser para este video anónimo, vos ya sabés de quién fue, que nos ha donado los muebles metálicos para equipar el taller. Unos muebles que son del año 60, Morwing, que los tenía guardados, jamás los desembaló, así como los compró una persona grande. Y bueno, los sacamos nosotros del envoltorio original. Una cosa más que de museo, más que de museo. Sí, es una locura. Yo lo que veo cuando veo las herramientas que tiene, digo, madre mía. Cualquier cosa, se puede hacer que soldadura, cosas. Hay de todo, hay para soldar incluso los cárter y los bloques de los motores, el aluminio, en aleaciones de aluminio, bronce, acero inoxidable, hay para soldar cualquier cosa. Y de ver tantos viajeros, a ti te entrarán ganas de salir corriendo de continuo. De hecho, estoy esperando que termine ahora la temporada, porque viene el resto. Somos un equipo, no soy solo. Eso te iba a preguntar otra cosa, porque me lo comentaste al primer día. O sea, al final tú estás gestionándolo, porque tú eres la persona que estás aquí. Yo vivo a 15 kilómetros de este lugar, y me paso toda la semana aquí. Estamos de lunes a la tarde, a viernes las 24 horas, que estoy yo. Y después mis compañeros vienen una vez o dos veces por año, nos juntamos, y acá en una semana, mientras hacemos obras y seguimos haciendo que esto crezca, en esa semana vamos proyectando qué días que vamos a hacer, hacia dónde vamos. Y casi siempre los viajes son cortos, por eso siempre vamos a Villa O'Higgins, por carretera Austral, porque nos queda cerca, y en dos semanas... ¿Esto es, dónde está? ¿Esto es Los Andes? Y estamos a menos de 300 kilómetros de Futaleufu, que es la puerta de... una puerta a 200 kilómetros del inicio de la carretera Austral, para el ingreso de eso. Esa es una ruta fácil, fácil. Fácil, fácil. Fácil me refiero de cerca. Eh, sí, sí, fácil, por lo cerca. Fácil es gracioso porque me... Yo me lo obligué yo lo que iba a pasar. Dice, vamos a salir a dar una vuelta por aquí a ver el río azul, no sé qué, no sé qué, no sé cuán. Digo, no me metas que te conozco, que te estoy conociendo ya, no ves dónde me metes. Sí, nos fuimos. Fuimos ahí medio... Pues sí, hicimos ahí un poquito de... un poquito de ripio, me sacó de paseíto ahí al... Fuimos por los caminos rurales... Los caminos rurales, muy bueno. Donde no anda el turismo. Y lo disfruto, y es lo que te digo, lo disfruto cuando me meto por esos sitios, lo disfruto. Pero ibas ahí con la lengua, me llevaba con la lengua afuera. Pero muy bien, encantado aquí en el bolsón, me está gustando mucho, venía como siempre me pasa. Vengo para un par de días y al final ya... Me pasa lo mismo. Oye, Samuel, el domingo además hay una concentración de motos... El día del motociclista argentino. El motociclista argentino en Bariloche y digo, aguanta un poquito más y llegamos para... Y llegamos juntos y ya ahí si querés puedes continuar. Claro. Pues muchísimas gracias por haberme recibido aquí. Es tu casa. Es la casa de todos los motoviajeros. Ha sido un placer. Vamos a estar en contacto. Sí, señor. Si decides ampliar tus fronteras y viajar hacia España, tienes mi contacto. Sí, sí. Ahí vamos a estar en contacto. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias. Bienvenido. Chau. 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 Chau.